Nos metemos en otros asuntos, siempre somos muy críticos con los partidos políticos, necesitamos partidos políticos que miren al país de otra manera, con largo aliento, digamos con una mirada de país diferente, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el Partido Libertad Popular, que ya tiene inscripción en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, está así a todo cuete, avanzando. Rafael Belaúnde Llosa es presidente del Partido Libertad Popular, ex ministro de Energía y Minas, bajo el gobierno del presidente Vizcarra, y nos acompaña esta mañana para hablar del partido y de política. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Carlos, gracias. Un gusto verte. Gracias por la invitación. No, imagínate. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. ¿Qué cosa es Libertad Popular? Bueno, Libertad Popular surgió hace 20 años realmente, como una asociación, una asociación para trabajar con dirigentes populares. Yo fui muchos años gerente de campo, de COFOPRI. Ok. Y a partir de esa experiencia, pues tenía contacto con muchos dirigentes de base, de asentamientos humanos, líderes comunales. Y se creó esta asociación para dictar cursos de liderazgo, para promover también la iniciativa individual, el acceso a los mercados, promover la economía de mercado. Ok. Siempre en coordinación con el liderazgo comunitario, ¿no? Hicimos, bueno, un trabajo interesante, en fin. La vida, después, bueno, yo he vivido muchos años en provincia, entonces eso estuvo medio dormido un tiempo, y ya cuando hemos decidido iniciar un emprendimiento político, un poco lo natural, lo que era obvio era, usemos la asociación o el nombre que nosotros habíamos decidido por la asociación para crear un partido que proponga un poco lo mismo, ¿no? que es entender que es la inversión, el crecimiento, el camino, el progreso, sí, pero también la reivindicación de las necesidades y del, digamos, que el crecimiento tiene que estar en favor de la población, del ciudadano, no al revés. Ok. ¿No? Eso es un poco... De acuerdo, de acuerdo. Eso es el motivo subyacente al esfuerzo. Interesante. Ahora, siendo categorías viejas en la política, pero que todavía se utilizan, ¿dónde se ubica políticamente el partido? Estamos hacia la derecha, estamos hacia el centro. A ver, yo creo que ni las personas, ni los partidos pueden ser una categoría así absoluta, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, está fuera ya de toda duda que es la empresa privada, la inversión privada, la locomotora del crecimiento, ¿no? Pero creo que, y por eso es importante promover la inversión, promover la actividad económica, pero también ha quedado claro, me parece, si uno revisa los últimos 30 años, que solo el crecimiento no basta. Quizá bastaría en Holanda, en Suecia, pero en un país con las asimetrías geográficas y socioeconómicas como las que tiene el Perú, hay un espacio importante para la acción del Estado. ¿Por qué? Porque hay zonas del Perú donde la economía de mercado no puede funcionar, porque no hay infraestructura, porque no hay educación, porque no hay salud. Entonces, la labor del Estado de un Perú moderno es proveer infraestructura, salud y educación para que la gente que se pueda integrar al mercado pueda beneficiarse de las bondades, de la economía social de mercado. Hay productores muy competitivos, ahí, por ejemplo, en San Martín de Pangoa, a lo largo del Bram, que son muy eficientes, pero solo llevar sus productos a la marginal de la célula y es un desafío enorme. Entonces, si no hay infraestructura, estas personas pueden ser muy emprendedoras, pueden ser muy creativas, pueden ser muy eficientes, pero no pueden participar del mercado. Entonces, no se puede desconocer que en un país como el Perú, hay un espacio para que el Estado actúe sin complejos y con decisión. Eso no es hacer empresas públicas, aportar a los amigos del régimen. Ahora, ¿cómo va el trabajo de los comités en regiones? ¿Cómo va el crecimiento del partido, de los militantes? A ver, bueno, nosotros hemos hecho este esfuerzo, es un partido joven, hemos logrado inscribirnos con algo más de 25.000 afiliados, hemos constituido 71 comités provinciales. ¿Pero con vida propia, con dinámica política? En 24 regiones. Bueno, tenemos unos muy activos, tenemos unos menos activos. A ver, por ejemplo, hay unos comités en la Sierra Central, el Cerro Apasco, por ejemplo, que es una ciudad en la que yo he vivido muchos años, es muy activo. Yo tengo también actividad económica en el norte, en el Perú, los comités ahí son muy activos. Hay otros que faltan empoderarlos, faltan darle dinamismo, pero la inscripción es el inicio del viaje. Sí, pues, de todo el viaje. De acuerdo. Es un viaje fácil. Y no es un destino en sí mismo. De acuerdo. La inscripción no te da nada, simplemente el derecho de participar. Ok. Rafa, ¿eres el candidato natural del partido? ¿Cuál es el papel de Pedro Cateriano en todo esto? Bueno, yo creo que Pedro Cateriano, a quien conozco de la universidad, él fue mi profesor en la universidad y ese es el origen de mi relación con él. Después se ha cultivado una relación de amistad y de respeto y admiración por él, por su integridad como persona, él es quien me ha persuadido a iniciar este emprendimiento. De acuerdo. Ahora, el... Porque además él apoya a Keiko en la segunda vuelta, digamos. Yo también apoyé. Tú has sido muy crítico con Keiko en una de sus últimas declaraciones. No, 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 no. Es que ha sido... A ver, cuando hubo que elegir entre Pedro Castillo o Keiko Fujimori, yo no tuve ninguna duda que había que apoyar a Keiko porque pensé que Castillo representaba una seria amenaza al orden democrático y al crecimiento y a la prosperidad del Perú, ¿no? Entonces yo también la apoyé con decisión y, digamos, con toda la mejor voluntad y hasta el máximo de mis capacidades. El hecho es que si me preguntan, ¿te parece una buena idea que ella postule nuevamente? Yo creo que no es un juicio de valor sobre ella. Yo creo que si es una lideresa ha demostrado... Pero le dolió lo que dijiste, porque aparte de ahí ha respondido. Claro, ella ha constituido un partido, es un partido sólido, es un partido que vota en bloque, es un partido coherente, cohesionado, y eso habla bien de ella. Ahora, existe también o hay que saber interpretar el mandato de las urnas, ¿no? Entonces hay un mensaje que el pueblo le da. Entonces, en una encrucijada como la que se encuentra en el Perú el día de hoy, donde tenemos que encontrar un gobierno que relance la senda de la prosperidad, no solo el crecimiento, el crecimiento sí, pero la inclusión, la integración, la armonía, digamos, volver a agrupar a los peruanos bajo una misma bandera, algo que no ocurra en puno hoy día. Entonces yo creo que, si tú me preguntas, ¿es Keiko Fujimori la figura para ese objetivo? Yo diría que no, y lo digo con total honestidad, o sea, no es una descalificación a la persona. Y yo creo que la política hay que dividir, digamos, esa es mi apreciación política, ¿no? No es ni, yo no hablo de las cualidades personales, ni de la situación judicial, ese es otro tema, ¿no? Te entiendo. Entonces yo creo que el Perú lo que necesita es promover un emprendimiento, un proyecto que aglutine a los peruanos bajo un destino común, donde todos, incluyendo las personas del sur andino, se sientan incluidos, parte del proyecto, donde la prosperidad se sienta, digamos, es importante que sea, pero también que se percibe. De acuerdo. ¿No? Y entonces yo creo que ese es el desafío, y para eso se necesita algo que agrupe un conceso mucho mayor, ¿no? Entonces... Me preguntaba, también, por unas declaraciones tuyas dadas a Perú 21, donde expresas una amplia permeabilidad al consumo de marihuana. Y ha generado, digamos, un poco de... Dependiendo del gusto del cliente. Yo quería preguntarte eso. ¿Es una línea partidaria o es una expresión personal? No, es una expresión personal. A ver, yo, en mi experiencia personal, no he tenido buenas experiencias con la marihuana. En la universidad alguna vez he tenido alguna proximidad, he probado, ¿no? No es algo que me atraiga personalmente, pero entiendo que es un derecho, si alguien quiere fumarse un troncho, que se lo fume. Como si alguien se quiera tomar una copa, un vaso de whisky o una copa de vino. ¿No? El mundo... La diferencia es que uno es un producto ilegal y el otro no, ¿no? Claro, bueno, ilegal en el Perú cada vez menos y en el mundo desarrollado. Pero yo creo que es importante siempre reivindicar la libertad del individuo. La libertad personal, sí. Yo imaginé que tenían eso también como sustrato de la organización. Digamos, el Estado no se puede meter ni a tu cama, ni a tu casa, ni a tus hábitos. Personales, ¿no? Me parece... Eso no tiene nada que ver con que el Estado promueva una vida saludable, la salud pública. Digamos, darle tanto peso a este tema cuando las postas médicas se caen a pedazos, cuando no tienen el equipamiento mínimo ni los productos mínimos para salvarle la vida a los niños o a las madres gestantes. Me parece una locura, ¿no? Entonces, alocar recursos en banalidades realmente me parece irracional. Clarísimo. Rafael, a seis meses del gobierno de Dina Boluarte, ¿qué te dice este gobierno? ¿Te gusta? No me gusta. ¿No te gusta? ¿Por qué? O, a ver, este, quieranlo o no, este sigue siendo el gobierno de Perú Libre. Es decir, Dina Boluarte era mucho más que Castillo, una militante de Perú Libre, recolectó el dinero para la caución de Vladimir Cerrón. Pocos días o meses antes de la elección se tomaba Dina Boluarte fotos frente a la estatua de José Carlos Mariate y con Castillo y Cerrón con el puño en alto. Después ella, claro, ha hecho un enroque para que, digamos, para sostener la gobernabilidad. No, para ser presidente, ¿no? Ahora, entonces, en el Perú, a diferencia de Estados Unidos, se habla de administración, ¿no? Claro, es un país desarrollado, entonces hay que administrar más o menos lo que hay, ¿no? El Perú no requiere una administración solamente, ¿no? El Perú necesita un gobierno. Es decir, una persona, un líder, un jefe de gobierno que imprima un camino y que persuada, que ilusione a los habitantes, que haga que la población se sienta parte de un proyecto en común. Boluarte no tiene eso. Yo creo que ella no tiene nada que ofrecer. Ok. Me parece, por ejemplo, que la ministra de Transportes es muy competente, me parece que la ministra de Vivienda también es muy competente y yo no vería más allá que eso, ¿no? Son personajes que yo creo que se pueden rescatar para la vida pública, pero ella, como persona, es un cúmulo de contradicciones. Ahora, su ascenso es, me parece a mí, absolutamente legal, legítimo, constitucional. No, constitucional, no, sin duda. Más allá... Eso no está en discusión. No. Ahora, tiene un mandato legítimo, pero no va a poder resolver los problemas fundamentales del Perú por falta uno de... Es un gobierno muy débil políticamente, huérfano de todo apoyo congresal, no tienen bancada, y huérfano de ideas. Ok. ¿No? Entonces, claro, se puede sobrevivir, ¿no? Entonces, el... Bueno, el armado en automático puede sobrevivir, El drama del Perú, no vamos a tener 10 o más años de supervivencia cuando deberíamos estar aprovechando los años para crecer, porque el Perú tiene una deuda secular, la deuda, la promesa del Perú, que es convertir a la población en ciudadanos, en ciudadanos de primera categoría, poner en valor todas las... Interesante. ...las riquezas y los recursos que tiene el Perú. Y... El Perú es un país lleno de posibilidades y que irónicamente se desperdician por este tema de la política, pues, de intrigas menudas, de organizados, ¿no? Entonces... Amplío mi pregunta anterior. Un gobierno del Partido Libertad Popular podría defender que las fuerzas de seguridad del Estado hayan asesinado a 49 personas. A ver, yo eso lo dividiría en dos partes, ¿no? Yo creo que el... el Estado de Derecho y que el monopolio de la violencia es del Estado. Creo que si un efectivo policial está amenazado en su integridad vital, ¿no? En su vida tiene derecho a usar fuerza letal para defenderse? Creo que sí. Pero en un Estado de Derecho es el Ministerio Público quien investiga y tiene que ser la justicia la que decida, ¿no? Entonces, lo que hay que garantizar es que se produzca un proceso de investigación sin presiones lo más abierto y transparente posible y si se han producido violaciones a los derechos humanos pues tendrán que haber responsables, ¿no? El... no soy partidario digamos de... enviar a las Fuerzas Armadas y cuando hay un problema dejarlas colgadas de la brocha yo creo que esa... yo creo que... ¿Sientes que eso ha ocurrido? ¿O está ocurrido? No, creo que... siento que eso ha ocurrido entonces yo lo que quiero saber es que nadie sabe si se acierta lo que ha ocurrido entonces está... Bueno, las necropsias de ley en Ayacucho evidencian fusiles Galil y bala... Ah, no, claro claro el... pero la circunstancia determinante digamos yo puedo usar mi arma de reglamento si es que mi vida está en peligro eso sería una defensa ilegítima también hay un video donde vemos un efectivo de las Fuerzas Armadas que le dispara a un manifestante corriendo así es y eso sería eso sería un uso ilegítimo pero no se puede yo creo que politizar este tema sería muy grave entonces lo que hay que hacer es asegurarse que la fiscalía conduzca una investigación objetiva fuera de presión de toda presión política y que el Poder Judicial actúe en ese mismo sentido esto sería normal en una democracia pues plena y sana claro pero en el Perú lamentablemente vemos pues que la política con la con el Ministerio Público y con el Poder Judicial a veces se sobreponen y eso es lo que genera desconfianza entonces tenemos que regresar a ser un Estado sano donde tengas un Ejecutivo que ejecuta que construye un Ministerio Público que persigue el delito un Poder Judicial que juzgue las instituciones autónomas constitucionales como la Defensoría o el Jurado Nacional cada uno en su rumbo entonces yo creo que digamos la política se ha metido en sitios donde no debería estar y yo creo que la judicialización también de la política y de otras instituciones no nos hace bien entonces hay que el Perú esté enfermo en su democracia ¿no? ok puedo entender tu posición ampliamente discordante con Pedro Castillo su gobierno su origen político yo lo entiendo pero cuando dices a través de redes lo peor que le pasó al Perú después de la guerra con Chile fíjate la magnitud ha sido el desastroso co-gobierno cleptócrata de Pedro Castillo Cerrón y Mendoza ya peor que Sendero no fue no peor que el aprismo del 85-90 no fue ¿no es cierto? claro a ver yo soy economista ¿no? yo me expreso en términos reales o relativos ok entonces la constitución actual restringe la acción que puede hacer el mandatario en el campo económico por ejemplo a ver o dicho de otro modo en el a comienzos de los 80 ¿no? entró en vigencia en el 80 la constitución del 79 ahí se había heredado más de 150 empresas públicas que perdí tenían pérdidas consolidadas por más de 7 mil millones de dólares que en esa época era el 25% del PBI eso se financiaba ¿cómo? con emisión inorgánica había la banca de fomento que perdía miles de millones eso se financiaba con emisión inorgánica entonces en los 80 el BCR dependía de la voluntad del presidente entonces tú le decías emite miles de millones de soles porque hay que pagar a Petro Perú a Pesca Perú a Minero Perú y hay que pagar al Banco Agrario ¿a dónde quieres llegar? entonces lo que voy es la constitución las cosas hay que evaluarlas en su magnitud la constitución que había antes hacía mucho más fácil que un mal gobierno genere un gran daño ¿no? yo a lo que me referí en cambio la constitución actual es mucho más restrictiva nunca en la historia hemos tenido un mandatario que promueva ministros con expedientes en la Dincote por poner bombas homicidas ministros que han sido reos con tumases por doble caso de homicidio guerrilleros maltratadores de mujeres denunciados corruptos es decir nunca en la administración pública ni con Velasco a quien yo condeno pues severamente ni en el primer gobierno de Alan que efectivamente destruyó la economía destruyó el país y quebró el Estado así es pero nunca hubo esta vocación de poner a una a un tipo de personas como te digo terroristas homicidas depredadores eso nunca había ocurrido yo creo que es lo más bajo en lo que ha caído la historia republicana desde la guerra con Chile lo creo ahora económicamente que más daño se infligió durante el primer gobierno de Algarcía seguramente primero que el castillo felizmente duró poco y tuvo una constitución que limitó su poder de destrucción y tuvo un congreso que nunca se había visto a un nivel tan grande de obstrucción también interpelaciones censuras el que le tocó a Belaunde en su primer gobierno fue muy severo le censuraban los ministros los interpelaban y los censuraban sistemáticamente al presidente Humala a Najara también la censuraron es decir este congreso le dio dentro de todo la confianza a todos los gabinetes y yo lo que creo es que el señor Castillo llegó sin ninguna idea de lo que quería hacer era una persona que tenía un prejuicio más que una idea pero encarnaba sectores de la población representaba sin duda si no no hubiese ganado es decir hay algo que no ha funcionado que no está funcionando porque el Perú a pesar de que ha logrado reducir la pobreza significativamente existe una fractura social profunda y eso no es que los marcianos la han puesto eso tiene una explicación hay que entenderla hay que atacarla no hay que mirar y decir que el mercado lo va a resolver eso hay que actuar sobre ello con una especie de acción afirmativa con una decisión política muy bien una última pregunta Rafael que el tiempo me gana no quiero ser determinista pero alguien que se apellida se apellida Belaunde uno se pregunta porque no está en el viejo partido acción popular digamos que no te seduce la posibilidad de sostener el sueño de Fernando Belaunde a ver yo creo que es importante primero que yo he desarrollado mi vida básicamente en el ámbito privado profesional realmente realmente nunca he perseguido o he tenido la ambición política un poco digamos el azar las circunstancias esas carambolas de la vida siempre he tenido inquietud por la política y por el futuro yo te he conocido en las marchas contra el Fujimorato a finales de los 90 claro entonces siempre he tenido un compromiso yo creo que todas las personas sobre todo quienes en un país como el Perú hemos tenido una posición de privilegio si uno quiere frente a los demás deberían de tratar de contribuir un poco más ahora los partidos pues no son un negocio familiar entonces no creo que hubiese sido que se vería bien que yo por el solo hecho de ser nieto del fundador tenga automáticamente un espacio en un partido político eso es un tema de acuerdo y después Acción Popular pues ha devenido en una orientación política distinta es una persona que cree más en la iniciativa individual en la economía de mercado solo los niños son una expresión del deterioro de Acción Popular en la reivindicación también de la acción del Estado y en rescatar el legado de hermandad y la laboriosidad y ponerlo en favor del desarrollo yo creo en esas cosas pero hay en Acción Popular hay una vertiente que está más cercana al pensamiento de Juan Velasco Alvarado que al de Fernando Belagón de Ter hay una pandilla de estos niños que lucran en mercachifles de la política entonces pero digamos mi principal renuencia no es por una discordancia con la acción popular sino yo no creo que hubiese sido bien visto o siempre tenía mucho recelo que digan si pues porque es el nieto de yo creo que en la política es mejor abrirse un espacio con sus ideas y con las virtudes efectos de cada uno de acuerdo si eso alcanza en buena hora y si eso no alcanza bueno mala suerte 10 segundos finales y para cerrar el círculo con el que comenzamos si hoy existiera un partido que puede ser más cercano al Partido de Libertad Popular ¿quién es ese partido? ¿dónde te sientes más? ¿con quién te sentirías más cómodo hoy? es difícil de los inscritos es difícil ¿el morado? renovación a ver yo creo que hay que promover el crecimiento y la inversión privada sin complejos sin miedo al éxito pero también hay que promover la acción del Estado ahí donde la economía eso está clarísimo ¿con quién te juntarías políticamente hablando? yo creo que por ejemplo el general Kiabra es una persona valiosa creo que Carlos Añaños es un un peruano que puede son personas más que organizaciones es que no hay pues organizaciones ¿no? yo creo que por ahí tiene que ir la de las organizaciones constituidas pues es me parece más complicado porque el Perú lo que tiene que hacer es relanzarse ¿no? entonces y para relanzar el Perú y recuperar tasas de crecimiento importantes y reducir la pobreza y sobre todo diría que incluso lo más importante ahora es integrar a los peruanos bajo la misma bandera bicolor se necesita una renovación muy profunda en la política muy bien y hacia allá vamos vamos a ver qué nos ofrece en el tiempo el Partido Libertad Popular Rafael muchas gracias ha sido muy grato conversar contigo un gusto un gusto con el Partido Libertad con el Partido Libertad